Elamiento 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 ¿Dónde está el doctor? Papá, ¿dónde está el consultorio del doctor ese? Allá, en el centro No, 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 no Ahorita que venga uno Ahorita que venga uno Ahorita que ve No te agarres la cámara No te agarres la cámara Lo voy a reiniciar a ver si es algo de eso Lo voy a reiniciar a ver si es algo de eso Lo que hubiera visto es Lo que va corriendo Sí No te agarres la cámara 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 Estás construyendo un gran trabajo. Aquí están los pollos. Los pollos están llanando. Están los pollos, están llanando. Están lavados, están llanando. Están llanando. Gracias.